Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda Gaby Wall Street, la fundadora del movimiento Latino Wall Street. Latino Wall Street es un movimiento que educa y empodera a la comunidad latina para aprender acerca de finanzas y de la bolsa de valores. Así que estoy aquí para contestarles algunas preguntas. La primera es, Gaby, ¿a qué le tienes miedo? Personalmente le tengo miedo a no avanzar, a no crecer, a no progresar. ¿Qué me refiero con eso? Que yo soy un tipo de personas que todos los días siempre busco la forma de mejorar. Siento que en la vida no te puedes quedar igual. Estás o avanzando o retrocediendo porque el tiempo pasa. Y si no avanzas, no creces, entonces cuando el tiempo pasa, si no lo haces, tú retrocedes. Entonces ese es mi miedo. Más que quedarme igual, sería retroceder en vez de avanzar. Por eso siempre estoy enfocada en mejorar y soy una persona muy abierta y receptiva a todo lo que es cómo puedo mejorar. Y eso las personas lo saben. La otra pregunta es, ¿cómo ves el mundo de la bolsa de valores, de las inversiones y trading en estos momentos? Verdaderamente estamos en momentos muy complicados, aunque la bolsa ha estado batiendo récords alcistas. No al punto de febrero de este año, cuando estábamos en récords históricos, pero la forma que nos hemos estado recuperando después de la caída de marzo del coronavirus, después de todo lo que ha pasado, ha sido sorprendente. Y eso es porque existe mucha manipulación de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de los bancos centrales internacionales. Entonces siento que es un mundo que verdaderamente está completamente desconectado, la bolsa de valores, a lo que está pasando literalmente en el mundo. Es decir, que con incendios, con violencia, con protestas, con robos a los negocios, tanto grandes como pequeños, tenemos una bolsa más fuerte que nunca. ¿Por qué no ha sido afectada negativamente? Es porque los peces grandes, los que mencioné anteriormente, los que manejan y tienen trillones y billones de dólares, son verdaderamente los que mueven la bolsa. Entonces no va a tener mucho sentido cómo le está yendo a la bolsa si miramos cómo le está yendo al mundo. Entonces yo veo que vamos a continuar teniendo este tipo de sorpresas hasta las elecciones presidenciales con Trump, donde sí pienso vamos a tener que ver sí o sí una corrección. Personalmente pienso después de eso. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son a tu criterio los mayores obstáculos que están atravesando los traders e inversores en estos momentos? Yo pienso que es que no tienen claro sus objetivos y sus metas. Simplemente están muy enfocados en quiero usar dinero, quiero usar dinero desde el primer día y no quieren poner ese esfuerzo para aprender primero y en vez están simplemente enfocados en generar. Las ganancias vienen, por supuesto, pero hay que educarse y prepararse primero. Esos son los obstáculos. El no tener tu visión clara, sino simplemente estar demasiado enfocado en algo al corto plazo. En vez de decir, ¿sabes qué? Me voy a educar para que esto pueda tener un rendimiento a largo plazo. ¿Qué consejos les darías a los inversionistas y traders? Tengan su meta y objetivo ultra claro. Escríbanlo, no solo no lo digan, ¿ok? Escríbanlo, pónganlo en su espejo que esté 100% claro y hagan algo todos los días para llegar a eso. Eso es el secreto de lograr metas. Pero si simplemente estamos enfocados, vamos a ganar dinero hoy y ni siquiera tenemos una meta o un plan, eso es grave. ¿Qué debo hacer un inversionista para crecer en este mundo? Definitivamente prepararse, 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 estudiar. Sí tienes que estar pendiente de las noticias, informado, pero de los hechos. Nada de rumores, nada de teorías raras. Tenemos que bloquear ese tipo de ruido y enfocarnos en los hechos. ¿Qué son los hechos? Los hechos literales. ¿Qué está pasando literalmente en estos momentos? ¿Cuáles son esos reportes, ya sean de ingresos de una empresa o cuáles son esos números de desempleo? O sea, enfoquémonos en los hechos, en las estadísticas y de ahí podemos sacar conclusiones de algo real. Nombra tres características que debe tener un trader exitoso. Paciencia, disciplina y buen humor. Y créanme que buen humor es muy importante. Lo de paciencia y disciplina siempre lo empatizo, pero el buen humor es muy importante porque la idea es hacer dinero o estar contento. No tener que estar con todas estas cargas, con todo este estrés. Eso sería irónico. El punto es poder tener libertad financiera. Entonces, en definitiva, bueno, la paciencia y disciplina sabemos que son claves para cualquier tipo de éxitos, pero el buen humor es importante para llenarte de buenas energías y poder contagiarlas y aún así mejorar tus resultados. Créeme que vas a tener mejores resultados si eres una persona optimista, de buen humor, que si siempre te estás quejando. ¿Cuáles libros sobre inversiones y trading recomiendas leer? Me gusta el nuevo vivir de trading. Me gusta cómo hacer trading con opciones. Y me gusta el libro de Understanding Options en inglés, para los que lean inglés, de Michael Sincere. ¿En qué te basas para tomar una decisión respecto a una inversión o un trade? ¿En qué me baso? Simplemente en hechos. Jamás en opiniones, jamás en adivinanzas. Antes de meterme a una compañía, antes de meter un dólar, la estudio, le hago rayos X, le hago un análisis fundamental. Si voy a meterme a largo plazo, tenemos que ver esos ingresos, tenemos que ver ese crecimiento de la empresa. Para un trade viene a ser más acción de precio. Si te toca leer gráficas, porque es algo más corto plazo esos movimientos. Yo soy más inversionista que trader, sin embargo, va a depender en qué escoges. ¿En qué te basas? Ya hice esa pregunta. ¿Nombra algunas personas que consideras referentes en este mundo de las inversiones? Me encanta Warren Buffett y Ray Dario. Son mis dos favoritos. Son personas top del mundo en todo lo que son inversiones y finanzas. Y los sigo de cerca. ¿Qué métodos y herramientas recomiendas para estudiar el mercado? ¿Qué métodos y herramientas? Recomiendo mucho Yahoo Finance, que es completamente gratis. Recomiendo Investing.com. Recomiendo FindThis. Son páginas donde puedes hacer tus análisis y recibir información valiosa sin ningún costo. Todos lo podemos hacer. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre inversión y trading? Muy buena pregunta, porque justo estaba mencionando que soy más inversionista que trader. Inversionista es una persona que se enfoca más en el largo plazo, en hacer inversiones donde tu dinero trabaja por ti, pero a un largo plazo. Inversiones generalmente más fuertes. Un trader es una persona que está muy enfocada en ganar dinero al corto plazo, que está más activo, está constantemente haciendo operaciones para capturar ganancias en el día a día o a corto plazo. Yo hago una combinación de los dos, pero basado en mi caso específico, en mi situación, en mi edad, estoy más enfocada en inversiones a largo plazo. Espero esto les haya servido y cuéntenme qué otras preguntas quieren que contesten y haremos otro video de Pregúntale a Gaby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!